Al igual que la hace crítica también ese contagio de COVID-19, mientras que muchas personas siguen de fiesta, como esta clandestina que más de 30 asistentes llegaron allá. Una fiesta que fue intervenida por la Policía Nacional en Bayunca, corregimiento de Cartagena. Los detalles con Vanessa Gómez. Vanessa, adelante. Alejandra, buenos días. Así es, las autoridades impusieron una medida de sanción y suspensión a este bar en Bayunca, donde se registró una fiesta con más de 300 personas. Además, hay que agregar que no se cumplían los protocolos de bioseguridad ni el número de aforo permitido. Tampoco este lugar cuenta con los permisos requeridos para funcionar. Así lo contó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. En Bayunca fue impuesta medida de suspensión por 10 días al restaurante donde se realizaba una fiesta clandestina. Esto incumplimiento a la ley 1801 del 2016. Además, su administrador no contaba con los documentos y requisitos necesarios para su funcionamiento. Los operativos y las actividades de policía se mantendrán en nuestra ciudad de Cartagena y sus corregimientos.